en este vídeo vengo a mostrarte cómo sacarle el máximo provecho a iOS 15 la última actualización de Apple fíjate estamos en la videollamada y ya vas a poder hablar con tus amigos que tengan la plataforma Android o cualquier otra plataforma simplemente vas a enviar un mensaje de texto y una vez que tus amigos acepten la llamada pues ya esto va a ser de que se unan a una llamada múltiple o a una sola videollamada recuerda tus amigos tienen que aceptar el enlace que vas a enviar voy a mostrarte lo simple que puedes hacerlo ahí estoy pasándote imágenes para que tú veas cómo sacarle el máximo partido a esta nueva actualización de Apple fíjate simplemente copias este enlace selecciona a el amigo que quieres mandarlo y listo él va a recibir un mensaje de texto acepta la llamada y esto es todo ahora voy a hablarte y en ese mismo orden también quiero hablarte de algo importante y es que tenemos cancelación de ruido en el micrófono si tú estás en una videollamada y hay mucho ruido simplemente eliges esta opción le das a aislamiento de voz y esto va a ser de que la llamada solamente se concentre en tu voz nota importante solamente funciona con videollamadas todavía las llamadas normales no cuentan con esta tecnología y el otro apartado que a mí en lo personal me encanta y es el apartado enfoque a través de aquí vas a poder controlar las notificaciones como tú quieras vas a poder personalizar por ejemplo si estás en el gimnasio si estás en el trabajo o si quieres tomarte una siesta pues aquí tú vas a darle prioridad y vas a quitar o agregar usuarios o personas de la cual tú quieres recibir notificaciones justamente como estoy mostrando en la imagen y este es un apartado que a mí en lo personal me gusta porque aquí tú vas a poder hacer una personalización de todas las notificaciones mira voy a intentar agregar a alguien más voy a agregar a mi mamá para que ustedes vean lo fácil que tú puedes agregar o quitar persona y una vez que haces esto que agregas a la persona que quiere simplemente le das a permitir aquí también vas a poder agregar estos usuarios a favoritos también puedes seleccionar de las aplicaciones de de las aplicaciones que tú quieres recibir notificación y en fin chicos creo que si tú cuentas con un teléfono con un iphone pues deberías de probar este nuevo apartado que se llama enfoque para que lleves un control absoluto en cuanto a las notificaciones a mí en lo personal esto me ha encantado y fíjate una vez que tú ya has programado la mayoría pues simplemente abres este apartado le haces un clip y tú vas a poner la parte que a ti que tú quieras si estás en el trabajo y tú quieres que nadie te moleste pues tú vienes y selecciona la opción deseada y se van a apagar las notificaciones que tú no quieras recibir o si tú quieres por ejemplo recibir notificaciones de personas importantes o de personas urgentes pues tú tienes la opción de filtrar esas notificaciones y esos mensajes así ya tú sabes que si el teléfono te suena significa que está entrando un mensaje de un remitente súper súper importante así que yo te recomiendo que si tú tienes un iphone pues actualiza a ios 15 y prueba este primer apartado que a mí en lo personal me ha encantado también puedes venir de esta manera puedes venir aquí a configuración y en configuración simplemente te desplazas hasta enfoque y ahí ya vas a tener todo este apartado y todas estas características para tu poder personalizar las notificaciones como a ti te dé la gana en este apartado quiero mostrarte cómo agregar grupos de pestaña en safari vas a poder agregar varias páginas web en una sola en un solo grupo es muy fácil abrimos safari y seleccionamos la primera página web en este caso es mi página en presentetep.com y le doy aquí la selecciono voy a agregar a una pestaña en este caso yo tengo favoritos ahora voy a agregar favoritos 2 y voy a agregar 5 páginas ya esta sería la primera el presentetep.com voy con la segunda que se llama best buy voy a estar agregando las páginas que yo visito con mucha frecuencia agregamos a best buy a favoritos 2 y voy ahora a agregar una tercera página web en este caso sería amazon.com la agregamos favoritos 2 y voy ahora con otra página en este caso ebay selecciono ebay lo presiono y agrego favoritos 2 tú puedes agregar los grupos que tú quieras no pasa nada pero esto es para que tú veas todo el proceso y cómo se hace en este caso estoy agregando a micro center la agregó favoritos 2 y aquí estoy agregando todas las pestañas estoy agregando todas las páginas web para desplazarnos entre una y otra fíjate que ya están agregados aquí tú puedes borrar o agregar las que tú quieras pero quiero mostrarte ahora lo fácil que tú puedes desplazarte entre una página y otra que es algo que a mí en lo personal me ha gustado mira simplemente con tu dedo te arrastra hacia la izquierda o hacia la derecha y ahí tú va a ir cambiando de pestaña o de página de una manera súper rápida y súper fácil así que esto es otra cosa que a mí me gustó de esta nueva actualización y es que nosotros vamos a poder tener un grupo de pestaña de una manera fácil y sencilla hacia la hora de nosotros estar navegando o a la hora de ir a visitar nuestra página web favorita pues va a ser mucho más fácil nosotros poder encontrar este apartado y como dije hace un rato fíjate que es muy fácil editar borrar o agregar grupos de pestañas nueva otra cosa importante de esta nueva actualización es que ya puede seleccionar texto de una foto fíjate eso fue una foto que yo tomé sobre un mensaje de un remitente de ebay y fíjate que desde la foto yo puedo copiar el texto también puedo traducirlo si la foto cuenta con una URL o cuenta con un número de teléfono pues tú vas a poder hacer clip sin ningún problema también si sacas el teléfono y tiras una foto a un letrero pues ya la nueva actualización de Apple te da la opción de tu poder copiar ese texto y fíjate que buena es esta herramienta porque también en caso de que esté en otro idioma pues tú tienes la opción de traducirlo como acabo de mostrarte en esta imagen cabe destacar que esta opción no está disponible para todos los países ni para todos los idiomas pero es bueno que sepan que para el idioma español esto está disponible y está funcionando sin ningún problema bueno y ahora llegamos a una de las partes más importante de esta nueva actualización y es la que dice resumen de notificación ¿cómo funciona? pues simplemente vienes a configuración y en configuración vas a seleccionar notificaciones allí tú vas a entrar y vas a poder personalizar o programar a la hora específica que tú quieres ver las notificaciones por ejemplo si tú eres un usuario que trabaja de 8 a 5 de la tarde y en el trabajo está prohibido que tú veas tu teléfono pues tú puedes programar tu iPhone para que las notificaciones te entren después que tú salgas del trabajo es decir puedes programar que las notificaciones te lleguen de 5 a 6 de la tarde por poner un ejemplo aparte de esto vas a poder personalizar de cuál aplicación tú quieres que te llegue notificación por ejemplo si tú no quieres que te estén molestando en WhatsApp pues tú simplemente desactiva que te lleguen notificaciones en WhatsApp y fíjate en la parte de abajo como te va diciendo cuántas notificaciones se van acumulando fíjate que aquí aquí dice que en Outlook tengo 3 WhatsApp tengo 1 Elfi Security tengo otro y así sucesivamente y lo que me gusta es esto que tú tienes la opción de tu poder marcar de cuál aplicación tú quieres recibir esa notificación y en la hora que tú quieras con este con esta opción a mí la verdad es que me ha encantado porque tú vas a controlar de quién tú quieres recibir notificación voy a dejar que el vídeo siga corriendo para que ustedes vean lo fácil que tú puedes personalizar y poder sacarle el rendimiento máximo a esta nueva opción que si tú no has actualizado tu teléfono creo que este es el momento más apropiado porque si hay grandes cambios si hay grandes mejoras que a mí en lo personal esto me ha gustado mucho fíjate donde estoy marcando las aplicaciones de la cual yo quiero recibir notificación e inclusive mira de las llamadas de teléfono las fotos de todo de todo lo que tú tengas dentro de tu dispositivo tú vas a poder personalizarlo y recibir a la hora que tú quieras y la notificación de la aplicación que a ti te dé la gana ya tú no estás obligado a tener que estar silenciando todas esas notificaciones molestosas y creo que en este sentido Apple hizo un gran trabajo y los usuarios de Apple como en mi caso se lo vamos a agradecer porque uno tiene situaciones en el día donde el cual tú quieres descansar tú quieres descansar y no quieres que tu teléfono te esté molestando o si estás en una reunión y tú quieres solamente filtrar o recibir la notificación de las de las de la parte de las personas más importantes o de las personas que tú quieras así que en este sentido a mí me ha gustado esta nueva las nuevas actualizaciones de iOS 15 chicos llegamos a la parte final si este vídeo te gustó regálame una suscripción más adelante voy a seguir viendo si tenemos más herramienta o si tenemos más cosas nuevas para traerle un vídeo aquí el canal y mostrársela a ustedes como estoy haciendo en este vídeo que se la estoy mostrando paso por paso y aparte de esto también te estoy mostrando cómo tú puedes sacarle el máximo provecho a la nueva actualización a iOS 15 para actualizar tu teléfono eso es muy sencillo simplemente vas a configuración y por ahí busca el apartado de actualizar cuéntame aquí en los comentarios para ti de todas estas novedades cuál ha sido la más importante a mí me ha encantado la de que ya en el Face en el FaceTime tú vas a poder hablar con tus amigos que tengan otra plataforma por ejemplo si tiene un Android pues tus amigos que tienen un Android pues tú vas a poder hablar con ellos sin problema recuerda que si tu amigo tiene un Android que lo actualice y que tenga la última actualización de Android pues esto va a ayudar mucho a la hora de tu poder hacer una videollamada no importa si tú lo haces con el iPhone y no importa si él lo hace con esa otra plataforma que es Android si eres nuevo suscríbete a este canal para que sigas viendo vídeos como este dale like y te veo en la próxima entrega